No sé, ¿esto cómo lo hago? Ay, si tú no mata a dioses es lo mejor, miradle, es feliz No llego ahí Vale, pues nada Ven aquí que te reviento ¿Tú quién eres? Un baero Pues vale Vamos a matar al volador porque es nuevo y no me huele bien En base a la efectividad que le hagamos O sea, si le hacemos ataques más efectivos Tenemos más opciones para que nos den huevos ¿Vale? El baero es el mejor, es un puñetero pájaro Venga, ahí, ahí, a golpe, a golpe Es verdad, puede volar y yo no Os recuerdo que vais haciendo clips Que mañana tengo que ponerme con ello ¡Oh! 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 ¡Un huevo! Un huevo, tío Un huevo Baero el mejor ¿Cómo le llamamos? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tenemos un baero ¡Oh! 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 ¡Oh Zapdos no, que ya existe Barnicus no me gusta, tío Es, eh, yo que sé ¿Cómo lo podemos llamar? No me deis muchas opciones, eh Barnicus me gusta Pero, bleh Barney, va Me gusta más Barney El tío Barney Es un buen hombre Tengo patatas y tengo cosas Madre mía Espérate, que viene evolucionado Ostras, que viene evolucionado Espérate Aceituno ¿Qué poderes tienes? Lluvia ácida Ataque de slime Lluvia ácida Aprendí una cosa nueva Y Barney Barney tiene Lluvia de... Tormenta de plumas, tío Barney es lo mejor del mundo Vámonos Un momento ¿Este hace algo? ¿Este hace algo? ¡Hala! Me eleva Pero es un poco basura ¿No? ¡Ostras! Es tremendo Es para el doble salto Es bastante tremendo ¿Me explico? Es lo mejor Barney, tío A ver Es bastante épico Vale, ahí no hay nada LOL, tío Es lo mejor que hay Voy investigando A ver Hay cosas secretas, tío Guantelete Keeper's trial Venga Gua, tío Lluvia ácida, eh Ojo con aceituno Que se está poniendo Muy potente Beating El próximo se llama La pinjaya Me gusta El nombre de pinjaya Madre mía El heal Aceituno El healer, tío Vale Me he metido un poco arriba Y ya esto está siendo complicado Entiendo que sí Conos que mejoran El ataque Vamos, vamos Quiero más Monstruos Oh, está a punto de morir Pues tenía muchas ganas Te ayudaste a la tabla de tipos No, no Mira, poción Vale, los tenemos a nivel 2 Todos ya Vale, tengo que llevar a No sé por qué se me resetea El compañero Pero vale Madre mía Soy un maquino O sea Que depende mucho A quién llevo Oh, Dios Un magma pillar Este no lo tengo Hostia, lluvia ácida Ojo, eh Vamos a atacar a aquel Los otros Se pueden colocar Los monstruos Sí Y tienen mejoras Vamos a ir matando Gente Oh, la debería curar El aceituno Bueno, curarse Vamos a matar A los Caterpillar Colócalos Voy para allá Buah, ese ataque mola No me gusta Me gusta el nombre de Zanama Mola bastante Ah, no nos han dado nada Pero nuestro lobo Tanafu Ha subido de nivel Llama espectral Esto mola bastante Oh, oh, oh Cofres Morningstar Esto que es Luego lo equiparé Adiós Vamos a matar A los healers Que son los aceitunos Estos Perfecto Y a ver el ataque Nuevo Este Llama espectral Colega Eh, pues me está gustando Mucho el juego Supongo que la semana que viene Traeremos otro juego diferente O sea, este no tendrá Mucho contenido Long me gusta El nombre de Long está guay Pero me gustaría más Un nombre gracioso O sea, está guay Nivel 2 de las habilidades Va a darme un huevo, tío He preferido que se cure Aceituno El mejor Entonces, está en beta Y lo van actualizando Bastante Vale Eh, en agosto Se saldrá El early access Donde todo el mundo Podrá comprarlo Vale Eh ¿No me dan un huevo? Pues va de basura ¿Qué es esto? Vale ¿Esto qué es? Ah Necesitaré fuego Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios Necesito esta mierda Oh, necesito estos gatos Por Dios Es lo mejor que podéis ver en el mundo Estos gatos, tío Te saldaste un cofre Eh ¿Sí? No lo he visto Vamos allá Son duros estos gatos Pero molan bastante Es un Mewtwo Adiós Buah Son dudillos Son bastante duros Sí Mira, hemos matado a uno Poco a poco ¿Sabes de Mogeco Castle? No sé qué es Mogeco Castle Vamos a intentar matar al segundo ¡Holga que se curan los gatos de los huevos! Oye, tengo aceituno Tío, aceituno Podré matarlos Dudo, eh ¡Adiós! Vale, hemos matado a otro gato No lo hacen de huevos No te pueden dar un huevo Quiero un huevo de gato Mi misión de hoy es esto Vamos a hacerle esto Por si le quema o algo Esto es una zona especial Vale, o sea No me va a dar nada Vamos a ver si lo puedo matar Tiene una mente No sé de qué habláis Tío Pero me acabo de cargar Unos gatos Bastante pros No me han dado nada Un walnut Me habéis dicho que hay Me he saltado un... Vamos allá No he visto el cofre Que me habéis dicho, eh Me habéis timado Venga, vamos a matar al primero Que esto me gustaría Porque es de fuego Y necesito poder de fuego Eh, ¿qué han hecho? Venga, lluvia ácida La anterior semana Te saldaste un cofre abajo Ahora voy No me dispares Que te reviento Vamos a curar a Vayne Metabot Igneo Sí, sí En este momento Los bastardos me mintieron Me habéis mentido Yo creo, eh Voy a volver Para atrás Pero... Vamos a quitar el escudo No... 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 No...